Hola, soy Gabriela Ruiz Ángeles y formo parte del programa Talleres de Artes y Servicios Comunitarios. Soy el taller de Salsa Cubana Rada de Casino y hoy vamos a aprender la figura Kentucky Complicado. Para comenzar vamos a definir el rol que vamos a desempeñar en el baile de pareja. En este caso yo voy a fungir como el líder que lleva la guía y mi compañera va a fungir como la acompañante o el follower. Hacemos base abierta, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy a quedar de frente a mi pareja y el líder va a llevar las manos con las palmas hacia arriba y la mujer con las palmas hacia abajo. Vamos a hacer un poquito de tensión para separarnos para dar la vuelta y vamos a cambiar de lugar. Vamos a mantener líder, brazo derecho abajo y vamos a llevar el brazo izquierdo por arriba en forma de abrazo. 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hicimos ya el cambio de lugar. Ahora vamos a volver a cambiar de lugar marcando un paso básico hacia atrás y manteniendo el abrazo. 5, 6, 7. De aquí voy a repetir la vuelta inicial y ahora sí voy a llevar el brazo derecho líder por arriba. 7 y 1, 2, 3. Vamos a quedar un momento de frente. Líder, tu brazo izquierdo lo vas a subir y vas a dejar descansando tu muñeca derecha. Voy a hacer un giro por detrás con pie derecho subiendo el brazo arriba. 5, 6, 7. Al tiempo que el líder hace la vuelta, el follower va a marcar el paso básico en su lugar. Inmediato voy a sacar mi brazo derecho para hacer un cambio de posición. Ok. Y voy a seguir avanzando por delante. Voy a marcar el dile que no. 1, 2, 3. Y voy a seguir avanzando al tiempo que le doy la vuelta. 5, 6, 7. Cambiamos nuevamente el lugar. Vamos a hacer otra vez la vuelta básica en sufla y se va a repetir 3 veces. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Dile que no. Y volvemos a la base. Recuerda practicar repetidamente la figura y cuando la domines comparte nuestros resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!